Y ahora hablamos de seguridad, porque la Gobernación del Valle solicitó al Gobierno Nacional más pie de fuerza para el Valle del Cauca, después de presentarse varias masacres en las últimas semanas. El Secretario de Gobierno del Municipio de Tuluá nos explica cómo será esta medida y cuáles son los requerimientos por cada municipio. Ante las últimas masacres y hechos de violencia que se han registrado en el departamento en el último mes, la Gobernadora del Valle solicitó al Gobierno Nacional más pie de fuerza en el Valle del Cauca, con el fin de crear estrategias más contundentes en el tema de seguridad. Algunos municipios del Valle entrarían a formar y a capacitar las autoridades para distribuir el personal por los territorios de mayor afectación. Aquí tenemos que ser muy claros en varios temas. A ver, recientemente se hizo una videoconferencia con la Policía Nacional, en la cual nos presentaron el nuevo esquema de incorporación con participación de los entes territoriales. En ese sentido, tanto de la Gobernación como de los municipios, tenemos la posibilidad de formar y crear a nuestros propios policiales con una estadía temporal de tres años dentro de las ciudades, que me parece fantástico. Es decir, si el municipio tiene con qué formar sus propios policías, entiendo que por un valor de cinco millones algo por cada policial, porque eso es lo que vale de pronto formarlos en la escuela, pues ese municipio podría contar con esos policiales como un aumento del pie de fuerza. Eso hace parte de un plan donde se va a hacer un crecimiento sistémico durante el año 2021 y 2022 de aproximadamente, si no estoy mal, 21.500 policiales, que son los que hacen falta en la actualidad. Luego ya prácticamente queda en potestad del ente territorial ajustar y aportar los recursos necesarios para poder generar sus propios policiales. Entre las reuniones que se han adelantado con los secretarios de gobierno y autoridades nacionales, se ha puesto en discusión sobre el retiro de los policiales después de tres años en cada territorio. Los representantes de cada municipio afirman que es indispensable dejar a estos policías en cada región para evitar las afectaciones en la seguridad. ¿De por qué tres años? O sea, si dentro de tres años esa planta que se forma con recursos de los municipios salen o esa planta simplemente se le hace mantenimiento y nunca salían dentro de las ciudades, que es un tema para discutirlo y que ha sido una de las preguntas que particularmente le he hecho al director general de la policía. Porque si tú haces una erogación importante para colocar policiales en tu municipio, pues no menos importante es que no nos los quiten entre tres años, sino que permanezcan donde se ha colocado ese dinero. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.